¿Qué es el caso Tlapa? Creí correcto hacerlo al final, no en medio del evento, me hubiera yo visto muy mal, pero hablé con él y le expresé lo mismo que ustedes vieron en el Twitter que mandamos. Le dije yo que me parecía muy incorrecto que se continuara en la ruta de que a todos los lugares donde iba agucheaban a los gobernadores. Y que yo creía que él era el presidente de todos los mexicanos y que era conveniente que pudieran sacudirse. Finalmente, la ruta que traían, que donde iba a los gobernadores, se reunían y con grupos que asistían a sus eventos, se dedicaban a aguchar a los gobernadores. Entonces, le expresé mi indignación, se lo dije con toda claridad y también le dije que yo no estaba de acuerdo en esas circunstancias que pasaban y que yo les sugería muy respetuosamente que trataran de evitar que eso continuara a darse en sus eventos en los recorridos por el país. A mí me parece que un evento tan importante como arrancar un programa de apoyar a más de un millón de discapacitados era muy importante y resulta que la nota no fue apoyar a un millón de discapacitados, sino cuántos o cómo lo invitaron al gobernador. Bueno, me parece que se desaprovechan los temas importantes por lo que encontré ahí. Yo lo que observé es que los propios siervos de la nación que se llaman, que son los que andan haciendo los censos, eran los que promovían que se evitaban. Eso yo lo vi. Yo lo vi. Más otros grupos, uno que fue de Acapulco y otro que fue de Tlapa. El grupo está aquí en Cacahuatepec y el grupo de Tlapa que se llama el Frente Popular de Tlapa. Y por supuesto con los agitadores, que son los que andan levantando el censo que se denominan siervos de la nación y que eran los que fundamentalmente promovían que se gritara. Más, por supuesto, quienes observé que gritaban y entiendo perfectamente que lo hacían en actos de solidaridad entre ellos. Porque yo también quiero comunicarles que, en el caso de la montaña, solamente les voy a dar un dato. La obra más importante de mi gobierno se ha hecho precisamente en Tlapa. El libramiento que ha costado más de 200 millones de pesos y que hace un par de meses fuimos a inaugurar. Y podría yo decirles cuántas escuelas y todo eso, pero no se trata de eso. Yo creo, afirmo categóricamente, que el responsable de lo que sucedió es el delegado federal, Pablo Amílcar Andoval Ballesteros. ¿Por qué? Porque él era el responsable del evento. Él tuvo el control del evento y los que gritaban, algunos, no todos, trabajaban con él. Especialmente los que se dedican a hacer el censo. Entonces, yo reitero, con mucha claridad, que el responsable de todo esto es el delegado federal. Y cuando yo dije en mi Twitter, que también mandé ese día, que nos habíamos equivocado con él, no porque yo lo haya designado, no, yo no lo designé. Yo dije que nos equivocamos con él porque le hemos dado un trato político correcto, con altura, que lamentablemente no se merece. Entonces, yo sí quiero dejarles muy clara mi posición, tengo muy claro el asunto, no es al primero que le pasa. Yo creo que todos los gobernadores que no son de Morena, todos los eventos se exponen a que suceda esto. Y yo creo que todos los gobernadores del país debemos de ponerle un alto a esto. Así de sencillo. Entonces, les agradezco mucho que hayan venido ustedes para estos comentarios. Los temas son de Cuadri y que ya le vamos a mandar este invenecido paquete, como digo yo, y el tema que les he expresado en el caso muy concreto de lo sucedido en Tlampa y que el responsable, lo vuelvo a afirmar, es el delegado federal Pablo Amilcar Sandoval. Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes y les deseo que tengan un muy buen domingo. Muchas gracias. ¿Cobernador, es una fractura con el gobierno federal o con Pablo Amilcar? ¿Con Pablo Amilcar? ¿Es una fractura o un rompimiento con él en específico? No, yo creo que es bien importante que ustedes pregunten esto. Miren, hay cosas muy importantes. El presidente de la República, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con él, el presidente me pidió una disculpa al final del evento. Y yo valoro mucho la actitud del presidente, porque ustedes vieron la actitud del presidente en el evento. Y el presidente expresó una disculpa que dio mucho valor. No es un pleito con el presidente. Yo sé con quién me peleo y con el presidente no me voy a pelear. Pero tampoco voy a permitir que funcionarios que están en Guerrero sean tan irresponsables en el manejo de un evento tan importante. El evento era del presidente. El evento era de un gran anuncio de apoyo a discapacitados. De ninguna manera estamos en una circunstancia de rompimiento con el presidente. Al contrario, Guerrero necesita del presidente de la República. Por eso qué bueno que el presidente se ha comprometido con apoyar. Y como lo dijo en el evento del día sábado en Tlapa, yo le pedí que apoyara con el programa de fertilizante y él lo aceptó. Y nosotros tenemos confianza que el programa de fertilizante, que cuesta más de mil millones de pesos, estando sobre mil doscientos millones de pesos, ese compromiso se cumpla como él lo ha hecho público. De ninguna manera hay rompimiento con el gobierno federal. Hay un señalamiento muy concreto, muy firme, de quién es el responsable de lo que pasó. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Va a pedir la remoción de Pablo Amiga como delegado federal? No, no creo que sea el caso, porque no creo que también estén esperando que yo lo pida para que lo quiten. Yo creo que es una decisión del presidente y yo con las decisiones del presidente no me voy a meter, pero sí voy a defender, por supuesto, que en un evento tan importante y tan delicado haya alguien actuado con tan poca responsabilidad. ¿Cómo sería ahora la decisión? ¿Y a futuros eventos que están cercanos de la presencia del presidente en Guerrero ocurre lo mismo? Por supuesto que puede ocurrir lo mismo. No tengo temor, yo no le tengo miedo a las cosas. Entiendo perfectamente cuáles son los nuevos tiempos y he sido un actor que he tratado de colaborar para las cosas de manera correcta. Pero por supuesto, si alguien va a ir para que lo abuchan, mejor no ir, punto y aparte. ¿Verdad, gobernador? Bueno, todo parece indicar que hay quienes pretenden justificar este abucheo bajo el argumento de que su trabajo a lo largo de tres años en Guerrero ha sido muy pobre. ¿Qué opinión le merece? Pues tendríamos que dar datos, y haría un dato solamente de Tlapa, que es el lugar donde sucedió. La impresión más importante de mi gobierno está en Tlapa, en el libramiento, que fue una petición añeja. Tendríamos que decirte que traemos datos de escuelas, la región más beneficiada de la construcción de escuelas es la montaña, de los caminos. Entonces, es muy fácil ese argumento, es muy sencillo, pero no creo que sea por ahí. Yo creo que es un asunto meramente político, no es un asunto de obras o de atenciones, es un asunto meramente político. Así lo ubico perfecto. ¿Gobernador? ¿Puedo hacer una presidencia? ¿Otra otra presidencia? ¿Entonces ahora me adelanto con Pablo Américas? Sin problema, sin dejarlo de señalar que él fue el responsable de esto. ¿Gobernador, el presidente ha dicho que va a venir varias veces a Guerrero, o unos cada cuatro meses a Guerrero. Usted acaba de comentar que el presidente de la Bucayán no va a asistir. ¿Quiere decir eso que nos va a sacar algunas invitaciones que sea organizado por Pablo Américas? Digo, porque él le va a exponer de nuevo a lo mismo que ha pasado. Voy a hacer lo que convenga y nadie está obligado a que lo insulten o que viva unas circunstancias que no son las correctas. Entonces, cada invitación será valorada. Muchas gracias.